Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Seguimos adelante. En esta ocasión, una vez más, vamos a hablar de la caldera de base y roca, Neodein Plus. ¿Y de qué error? Bueno, vamos a hablar del error E151. ¿A qué alude el error E151? Bueno, pues puede haber un problema interno en la placa electrónica. Un error que, bueno, siempre vamos a tratar de reiniciar, darle la vuelta al enchufe, tener en cuenta las polaridades, pero si esto persiste, probablemente nos toque cambiar la placa electrónica con lo que conlleva eso económicamente. Mal error el E151, pero también recordemos que miremos los contactos, que miremos todas las conexiones, el cableado, ¿vale? A ver si podemos evitar tener que sustituir una pieza tan cara. ¿Vale, amigos? E151 en nuestra caldera base y roca Neodein Plus. ¡Chao!